hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de los detalles de las obras del santiago bernabéu a saber si quieres disfrutar y pasártelo bien suscríbete activa las notificaciones y quédate conmigo hasta el final del vídeo que creo que te va a gustar lo que vas a ver hoy arrancamos con el vídeo de los detalles gracias Gracias. 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 Gracias.